¿Has escuchado hablar de la cuarentena? 40 días de aislamiento preventivo en casos de epidemias o posibles contagios. También se le llama cuarentena al puerperio, un término que alude a las 5 o 6 semanas posteriores al parto, en las que el cuerpo de la mujer suele recuperarse y retornar a su estado original. Sí, la cuarentena no intenta proteger solo al bebé. En realidad, intenta proteger sobre todo a la mamá. ¡Gracias!